Aclaración, si le ocurre algo, algún mencionado o demás, es casualidad y no nos hacemos responsables ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Boludo ¡No es verdad! Chao Nos encontramos aquí en la mañana para entrevistar a los alumnos y preguntarles a qué persona anotarían en la Death Note Y me consiguió estos lentes solo para este video Chill ¿Cómo te llamas? Darín Haciel ¿Cómo? Darín Haciel, Iscano Venegas Chingón ¿A qué persona anotarías en la Death Note? ¿Sabes que es Death Note, verdad? Sí, yo diría que... no sé, podría sonar un poco fuerte, pero mi profe, la verdad ¿Por qué? ¿Qué ha sido el profe? No la odio, pero sí, más o menos Que se muera No, o sea, que se muera sí, pero más leve, ¿no? Ok ¿Cómo te llamas? Andy Favilland ¿A qué persona anotarías en la Death Note? Al profesor de física ¿Cómo se llama? No me acuerdo Tanto odio para alguien que ni conoce ¿Cuál es la mejor actriz que conoce? Él ¿Cómo te llamas? A qué persona anotarías en la Death Note De... A todos los profesores, la verdad ¿Por qué? ¿Qué te hacen los profesores? Mucha tarea Anótalo, fue Te daré el permiso de anotarlo Y el ato Puta madre Marota Vení, Juan, grabá esto, ve Música de ato Death Note ¿Cómo te llamas? Daniel Humberto Hace cuatro añitos Crezco muy despacito ¿A qué persona anotarías en la Death Note? Ya cabrón, hable bien Fue en verdad a la presidenta de Honduras Xiomara Castro No mames ¿Y por qué? ¿Qué te hizo de malo la presidenta? Con su estilo Eh Ya cabrón, hable bien Corren, que quitó el poder Con su estilo Eh A Juan Orlando Hernández Ok Hay que dar un golpe de estado Exacto ¡Exacto! ¡Anarquismo! Pequeña aclaración Yo soy luronte Yo creí esta gana Parece medio estúpido aclararlo Pero pasó algo Estaba tranquilo con mis compas Y le dicen a Juan ¿Qué videos de mierda los tuyos luronte? Y yo como Pero si yo soy luronte Y ya No lo voy a aclarar Para el que dijo que mis videos son una mierda Gracias por ver Bien que son una mierda Pero lo estás viendo, imbécil A ver, ¿cómo te llamas? Luis Jafet Calix Velázquez El tucayo ¿A qué persona anotarías en la Death Note? A uno de mis compañeros ¿Por qué? Me supongo que algo bueno Amos su inocencia ¿Ben 10 o Generador Rey? Ben 10 Chingón, este sí sabe Este más es God ¿Cómo? Alan Jaret Cueva Rodríguez Bueno, bueno, nombre raro Eh, ¿a quién anotarías en la Death Note? A Andy ¿Por qué? Porque es re gay Otra pregunta ¿Cuánto porno miras al día? Depende ¿De qué? Del día A ver, ¿cómo te llamas? Alejandro Méndez ¿A quién anotarías en la Death Note? Eh... A la profe Luz Cuellar ¿Por qué a la profe Luz Cuellar? Porque a la profe Mandaba una tarea un día Y después al otro día Y lo quería todo con él Profe, así no se hace Así no, profe A ver, y otra pregunta ¿De quién aguantarías un centón? ¿De Peppa Pig o de Omni Man? Piensa, piensa, piensa A la bestia Eh, yo creo que de Peppa Pig lo Omni Man no... Omni Man tiene mucho poder Sí A ver, ¿cómo te llamas? Rolando Rolando, ¿a quién anotarías en la Death Note? A Kenneth García ¿A quién? Kenneth García ¿Qué te hizo Kenneth para que lo quieras matar? Ok Bueno, te vamos a dar el poder de anotarlo Hazlo ¿Cómo te llamas? Nacer ¿A quién anotarías en la Death Note? A las profecias sociales ¿Por qué? No, porque me cabe mal ¿Cómo te llamas? Lombard ¿Qué es chistodito, boy? ¡Chaitumare! ¿Curba? Sí Un gusto ¿A qué persona anotarías en la Death Note? Que no sea el vaginón No sé, está este Te hay varios más Talento Dios mío, señor Finally No, no, está hablando, no, está hablando Ahí está ¡Se muera! ¿Cómo te llamas? Uciel Alexander ¿A qué persona anotarías en la Death Note? Al profesor de español Oscar Alec Te daremos el permiso Que lo... Bueno, ya... No, 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 no... ¿Cuál fue el permiso? Tu amigo ¿Si son rojas o si son negras? Yo creo que se pone blanco A ver, ¿cómo te llamas? Jorge se la come ¿A quién anotarías en la Death Note? Anderson ¿Por qué? ¿Qué hace Anderson? Porque viene brujista ¿Qué reto es que le anotas en la Death Note? Anótalo Si no lo anotas, tú es gay Ya eres gay ¿Cómo te llamas? José José, ¿a quién anotarías en la Death Note? El profe de dibujo técnico ¿Por qué? Me dejó dos parciales y le dijo quita Anótalo, anótalo, yo quería anótalo ¿Telapis o qué peor? Aquí está el lápis, sí, anótalo ¡Qué destrozo! ¿A quién nos encontramos con? Alan Josué Bueno, Alan, ¿a quién anotarías en la de Atnot? A la profe de Civic ¿Por qué la anotaría? Porque reprobé una materia por ella ¿Só eso? Sí Bueno, anótala ¿Quién te gusta de acá del colegio? Nadie ¿Sos gay? No ¿Música favorita? Eh... Dating ¿Qué diablos? ¿Sos nazis? No ¿Cómo te llamas? Christopher ¿A qué persona anotarías en la de Atnot Christopher? Anotaría a un profe que me cae mal y dice, hijo de puta Anótalo, anótalo, anótalo ¿Por qué razón? Mientras lo anotas, decimos por qué razón Porque la culpa es de ese hijo de puta Porque yo estaba en un examen Y yo estaba contestando todas las respuestas Y él, y el profe me dio todo, estaba mal Y me pudo la... la... las... las... las fechas incorrectas Ah, espérate, otra cosa, otra cosa, otra cosa No tuvieron que bailar A ver... Échate los pasos Échate los prohibidos Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Juan Carlos Hola ¿A qué persona anotarías en la de Atnot? Sí ¿A él? ¿Por qué? Porque sí ¿Cómo te llamas? Laura ¿A qué persona anotarías en la de Atnot? Sí 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 No, por favor Una entrevista nos costó una paleta Bueno gente, esto es todo Esto es todo Dale, dale, mío, 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 mío Gente, hemos conseguido un iPhone Este va a ser el regalo por los 100 suscriptores que llegamos hace poquito El que quiera participar deben meterse a Pornhub y hacer una suscripción a sus padres ¡Gracias! Es broma, si quieren participar pongan, participo en los comentarios y ya Man pasó algo ¿Qué pasó? Pues te cuento Creo Que es de séptimo Sí, de séptimo ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dije para asustarme pero yo sé que no es verdad